María, tú, que velas junto a mí, y ves el fuego de mi quieto. María, Madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud. María, tú, que velas junto a mí, y ves el fuego de mi quieto. María, Madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud. María, ven, Señor, a nuestra soledad, ven a nuestro corazón. A tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos la alegría, que nace de la fe y del amor. El gozo de las almas que confían, en medio del esfuerzo y del dolor. María, tú, que velas junto a mí, y ves el fuego de mi quieto. María, Madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud. Ven y danos tu esperanza, para sonreír. María, tú, que velas junto a mí, y ves el fuego de mi quieto. María, Madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud. Ven y danos tu esperanza, para sonreír en la aflicción. Las manos que del suelo nos levantan, la gracia de la paz y del perdón. Ven y danos confianza, para sonreír en la aflicción. Sabiendo que en la lucha y las tormentas, jamás nos abandona nuestro Dios. María, tú, que velas junto a mí, y ves el fuego de mi quieto. María, Madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud. María, Madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud. María, Madre, enséñame a vivir.